El Infonavit es un mecanismo para materializar un derecho contemplado en la Constitución y es nuestra tarea, nuestro esfuerzo diario, nuestra chamba en hacer que esa experiencia sea lo más satisfactoria posible. Y la verdad es que el Instituto ha tratado de renovar las estrategias para que a través de una estrategia unicanal podamos tener una experiencia unificada de servicio. Creo que el gran reto de las instituciones financieras ya no necesariamente es competir por tasa o producto, la verdad es que la competencia nos ha hecho ofrecer mejores productos. Entonces el gran reto donde tú puedes ganar terreno en una muy sana competencia es con la experiencia de servicio. Y ahí nosotros partimos de una premisa básica que es que hay que ser autocríticos, hay que ponernos en los pies del derecho habiente, no sólo del acreditado, es decir, no sólo al que ya logramos satisfacerle con un crédito. Para darte un orden de dimensión, el Infonavit es una hipotecaria la primera en América Latina y la cuarta a nivel mundial por tamaño de cartera. El Infonavit tiene 60 millones de cuentavientes, para tener una dimensión es más grande que todo el sistema financiero junto. De ellos hay más de 21 millones de mexicanos que son derechohabientes activos, de ellos casi 6 millones tienen una hipoteca con nosotros. Eso nos deja con más o menos 16 millones de acreditados potenciales, es decir, mexicanos como tú o como yo, que teniendo una necesidad de vivienda, sea de vivienda nueva, usada, de mejoramiento o ahora también nos lo ofrecemos en construcción en terreno propio o ejidal, no has accedido a tu crédito. Entonces lo que pensamos en Infonavit es que tenemos una tarea para hacer que esa demanda potencial de 16 y pico de millones de mexicanos que tienen una necesidad de vivienda, la satisfagan con Infonavit. El Infonavit decidió ser autocrítico y tratar de acercarse al derechohabiente con estrategias de comunicación que, si me lo permites, yo te diría, han sido disruptivas para una institución del Estado mexicano. ¿A qué me refiero? Estrategias de comunicación que no solo se enfocan a la orientación o a la difusión de los productos, sino que tienen dos grandes objetivos. Uno, el abonar a una mayor y mejor educación financiera, porque en este país es responsabilidad de las instituciones apoyar a la educación financiera y que la gente tome a partir de mejor información, mejores decisiones sobre su dinero. Y número dos y más importante para efectos de esta plática, que es que la comunicación les sirva a las áreas de negocio o al área de crédito del Infonavit. Es decir, que logremos que a partir de lo que comunicamos, la gente pueda acceder a un crédito. Hola, soy José Luis Antón, Subdirector General del Infonavit, responsable de Comunicación y Mercadotecnia, y los invito a que participen este 28 y 29 de junio en el Expertia Summit, a celebrarse en el Hotel Marriott de Reforma. Ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.